¿Qué nos califica a los compañeros en el gobierno de Venezuela por este uso que nos están haciendo de las instituciones? José Antonio Meade ha presentado una propuesta para que ganemos todos los mexicanos este 2018, para que las familias mexicanas y las mujeres sean primero, para que México sea el país del talento, para que el gobierno se transforme y se encuentren las satisfacciones a las necesidades individuales de cada ciudadano y cada ciudadano del país. José Antonio Meade es el hombre con la preparación, con la honestidad y con el probado amor por México para ser el mejor presidente de la República. Y así vamos a ganar el 2018, con el apoyo del PRIismo Nacional y con el apoyo de la ciudadanía libre de México, que no quiere ver a México convertirse en Venezuela, que es la amenaza que tiene el país. Les acusate que el PRI ha hecho un uso o saquejo de las instituciones y vemos otros candidatos que den nuestro primero para los propios hermanos y ahora las del otro. Por ejemplo, por un lado Ricardo Anaya le ha mentido constantemente al pueblo de México y no ha podido aclarar las actividades de lavado de dinero de las cuales se le señala. Ricardo Anaya no puede justificar cómo es que compró un terreno de 10 millones de pesos, cómo es que lo vendió a un amigo suyo de 54 millones de pesos a través de una empresa fantasma y a través de la reaculación de dinero en diversos países del mundo incluyendo paraísos fiscales. Ricardo Anaya ha encabezado fundaciones fantasma para recibir dinero de contratistas, para construir edificios y para enriquecerse. Ricardo Anaya hizo todo esto cuando era diputado federal y ahí hay una clara sospecha de moches y claramente hay pendientes y se tienen que investigar y la autoridad tiene que llevarlas a cabo. Gracias. Estamos peleando para atrecer por el segundo lugar, mientras López Obrador, si nada más nos ve desde fuera. Ricardo Anaya tiene que aclarar las acusaciones y señalamientos que se le han hecho por lavado de dinero y es muy importante que lo hagan, porque en un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho que combate a la corrección, se debe puntualmente aclarar cuáles son las actividades y servicios, el lavado de dinero, la creación de recursos, la creación de empresas y las casas. Deben aclarar, si por parte de Ricardo Anaya, porque están siendo señalados, él y su amigo Manuel Carrero, por diversas personas que fueron contratadas precisamente para triangular esos recursos. Por esa razón, nosotros exigimos que la Procuraduría General de la República continúe el asunto. Muchas gracias.